Aquí hay coches desde hace 55 años. Antes coleccionaba de todos y ahora me baso en Le Mans. La colección de Le Mans es bastante amplia, los ganadores los tengo todos, desde el primero al último. Mira, esto es Le Mans. Son coches de Le Mans, pero no hay ni Ferrari ni Porsche, por eso los tengo independientes. Estos son todos. Aquí tienes más. Vean los Ferrari. Vean por ahí, esto es una joya. Lo único que pasa es que en Ferrari hay muchos coches que son iguales, diferentes números y eso, ¿no? Esto es Porsche. Son las más importantes, no lo sé, yo no conozco las demás, pero yo creo que sí. Y además por el tipo de coches, sobre todo Ferrari, es bastante buena la colección. Y luego los de los ganadores, pues también bastante buenas. Son algunos, son montados, son... Y los últimos ya vienen a ser más industriales de tipo SPAR y eso. Pero los otros no son, casi todos son de montaje, montajes buenos además. En las caras de Le Mans tengo casi todos los libros. Y luego tengo también el anel automóvil. Y este es el de las artes. Esto es, esto casi todo es coche americano. Ya que hay cabillas ahí, aquí hay Corvette, ahí están Chevrolet, de todo. Y estos son antiguos de la edad de oro. Esto es Ferrari. Y esto es coche alemán. Abajo Mercedes. Y abajo BMW, MSU, Audi. Esto es, aquí hay mucho, se puede decir mucho italiano. Hay mucho Lamborghini. Hay Alfa Romeo, como verás aquí. Estos son Alfa. Hay Fiat. Eso es otro balance de competición. Arriba están Fiat de competición. Esto es todo de colección sólido. Estos son todos Ford, como verás. Y hay también Opel, eh. De competición. Y aquí ya lo ves, hay japoneses, hay escandinavos. Aquí todo es coche inglés y los Citroën estos. Esto, luego tengo Pegasos españoles, tengo coches alemanes, de todo. Como veréis aquí, los tengo más o menos por categorías y por tipo de marcas. Esto es Montecarro. Ahí está País Dakar. Los demás son los porches de competición, los de la Cap y Super Cap. Allí están los coches antiguos. Antiguos se llamaban antes del año 40. Es que al principio hacía de todo. Al principio se podía comprar de todo, pues hacían pocos. Ahora ya no. Ahora se hacen tal cantidad de coches que no puedes comprar de todo, ¿no? Y además yo hacía, porque de sólido hacía muchas transformaciones. Los Alpine, los R5, esos eran hechos por mí. Montados, digamos, y eso. Y los Fiat también. Lo que se hacía, porque había una casa en Italia, que hacía mucho en base a sólido y se construían los coches. Te vendían las carcas, las ruedas. Esto, pues yo se puede decir que tengo un taller de ruedas, de neumáticos, de todo. Esto es ya más vago por los años. Y ahora ya solo hago de Le Mans los tres ganadores, perdón, los tres primeros y luego pilotos españoles. Y de Fórmula 1 también suelo hacer de pilotos españoles. Solo me falta el Minardi de Alonso, que no lo he encontrado. Los demás tengo uno de cada año. Pues los tengo en el ordenador. Los teníamos que sumar, ¿no? Pero 8.000 y pico. Más de 8.500 y menos de 9.000. Había que sumarlo. Casas estos me mandan a mí ya la situación de nuevos modelos y eso. Y yo esto, lo que me interesaba, los compro. Y, pues, en internet no tengo ningún problema. Compro en Alemania, compro en Italia y compro en Francia. Este Bugatti, porque con este corrió mi tío, esto en el año 28 en la Sarte. Como coche, es un coche industrial, pues es de Ligor. Pero el valor sentimental es grande. Y yo lo conseguí fuera. Y, además, lo conseguí para mis primos y para todos. Había pocos y los compré. El primero me quedé yo sin él. Pues se los regalé a ellos. Y luego lo conseguí. Pero, bueno, estos son coches que no son difíciles. Difíciles en el momento. Pues salen y luego ya no volverían a salir. La joya es este Ferrari 250, que es un Ferrari hecho por Rower. Rower es un creyente que se dedica a hacer coches de MR, que es un fabricante. Murió el de María Ruiz. Y esto, y los hace él. Y son coches especiales. El valor que tiene es el que se le dé. Es como esta colección. Es el valor que se le dé. Habrá mucha gente que diga que es una tontería. Y esta colección vale mucho dinero. El primero se llega a los 10 años. O sea que seguiré. Porque el de Man sigue corriéndose todos los años. Y eso sí, eso no me va a faltar. Los tres primeros y los pilotos españoles.